5. No aportan nutrientes. Este tipo de bebidas no aportan ningún nutriente al organismo de tu hijo. Al contrario, los refrescos en ocasiones pueden ser la razón por la cual tus hijos se enferman frecuentemente. Si quieres refrescar a tus hijos con bebidas nutritivas, puedes prepararles en casa smoodies con frutas y verduras naturales, pues además de ser deliciosos, son excelentes para mejorar la digestión de tus pequeños, ya que brindan nutrientes que benefician la absorción de vitaminas y micronutrientes que mejoran las funciones del sistema digestivo. Asimismo, estas refrescantes bebidas también aportan energía, lo cual es ideal para que tu niño pueda realizar todas aquellas actividades que tanto le gustan. Y no, no solo eso, también debemos recordar que las frutas y verduras son excelentes para prevenir enfermedades como el cáncer, diabetes, hipertensión y obesidad. Deja las bebidas azucaradas atrás. Sencillamente, un smoodie es la opción nutritiva, fácil y divertida que tu hijo necesita. 4. Contienen altos niveles de azúcares. La Organización Mundial de la Salud recomienda que un niño consuma solo 37 gramos de azúcar al día. Y para que te des una idea, déjame decirte que tan solo una lata de refresco de 600 mililitros contiene casi 60 gramos de azúcar, es decir, el doble de lo que un niño debería de consumir. El consumo exagerado de azúcar puede convertir a los niños en víctimas de enfermedades como la obesidad, hipertensión y diabetes. Y no, las malas noticias no terminan ahí. En múltiples estudios se ha demostrado que este alimento también afecta el comportamiento de los menores, haciéndolos más propensos a presentar conductas agresivas, así como problemas de concentración y dificultad para prestar atención en la escuela. 3. Afecta la salud dental. Cuando nuestros hijos toman refrescos, aumentan el riesgo de aparición de caries, ya que la mayoría de estas bebidas están compuestas de ácido fosfórico, ácido cítrico y ácido tartárico, principales causantes del daño en el esmalte de los dientes y, claro, por ende, de las caries. Por su parte, el Departamento de Salud Pública en Inglaterra recomienda para lograr una buena salud bucal en los niños que estos beban grandes cantidades de agua o bebidas que contengan nutrientes naturales como frutas y verduras, evitando a toda costa el azúcar. 2. Permite el desarrollo de distintas enfermedades. Si los altos niveles de azúcar en la sangre provocan distintas enfermedades en adultos, imagina lo que puede provocar en nuestros hijos. El consumo excesivo de refrescos es uno de los principales causantes de hipertensión, obesidad, diabetes, caries, daños al páncreas y problemas de nutrición. Ahora, si a esto le sumamos todo el azúcar que se encuentra en los famosos jugos naturales enlatados, así como las grandes cantidades presentes en alimentos procesados y que aparentemente son endulzados artificialmente, aunque suene increíble, esto también es uno de los principales causantes de la presión arterial elevada y problemas del corazón. 1. Es el principal responsable de la obesidad infantil. Cuando un niño consume más azúcar de la que necesita, acelera la aparición de la obesidad infantil. La Organización Mundial de la Salud menciona cifras alarmantes en los últimos 15 años, ya que más de 40 millones de niños en todo el mundo viven con sobrepeso, lo que a su vez provocan colesterol alto y triglicéridos. El famoso veneno blanco, como es conocido, quita el hambre y tiene problemas devastadores en la salud de un niño. No permitas que la salud de tu pequeño se vea afectada a mediano o largo plazo. Cuida su alimentación y enséñale buenos hábitos alimenticios. Asimismo, es importante que lo estimules para que realice diariamente por lo menos 30 minutos de ejercicio o alguna actividad física. Algo tan sencillo y divertido como jugar fútbol, correr o andar en bici podría salvarle la vida. Su salud está en tus manos. Cuidémoslos. Soy Romina Valdés. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Badabun y activar las notificaciones. Hacemos las series más virales de internet y subimos videos todos los días. Yo soy Tavo Betancourt. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!